Bienvenido Andrés a esta segunda parte denominada Preguntas Picantes. Yo te voy a hacer unas preguntas y si no respondes Tomás el shot de picante que está a ese lado tuyo. ¿Estás listo para esto? Ya estoy aquí por un momento. ¿Te respetís de haber dicho o hecho algo en tu vida? Jamás. ¿De nada? Porque aprendí de todo, porque a todo le encontré una perspectiva muy positiva y aprendí de eso e incluso hasta cuando he cometido errores lo he solucionado. O cuando ha pasado algo malo veo la forma positiva o creativa de solucionarlo y me termino matando de risa por mi astucia. ¿Cuál es tu fetiche más extraño? Es que no sé, como te digo soy una persona pasajera con todo. Me gusta que las mujeres se pongan body, oye. Entonces es como que me gusta verla así con body y me gusta que se vea todo cubierto esa parte y que solo se vea esa parte de ahí. Me gusta yo ir a sacar el botón así. Que suene así. Aparece así como que abran la caja de pandora. ¿El tamaño importa? No. Papi yo lo sé mover. ¿Besar, cazar o matar? ¿Lucas Tamashiro, Guillermo Cabrera o Luigi? Lo beso a Luca porque está buenote. Me caso con Guille porque puta se mueve el camba ese para trabajar. Entonces no voy a morir de hambre, pero hermano. Y lo mato a Luigi porque es un inservible mierda. ¿Alguna vez has chupado culo? Bah, obvio. ¿Qué tal fue? Rico. ¿Te encontraste un choclo o no? Nutritivo. Años atrás vos tenías un show denominado Los Duques. Con Carlitos Landívar. ¿Qué se siente ser la copia barata de Pablo Fernández y Sebastián Moreno? Cortesía de Nivel. Nunca nos sentimos así, más si lo tomamos de ejemplo. Entonces nosotros más bien encontramos una manera diferente de ir evolucionando a poco. Entonces ellos nos dejaron una vara alta y nosotros nos encargamos de pasarla. ¿Por qué se separaron Los Duques? Pienso que estábamos en una etapa en la que ambos queríamos cosas diferentes. Entonces yo ya había quemado etapas y Carlitos tenía que quemar etapas. Entonces no estábamos posiblemente como en la misma sintonía. Entonces de a poquito a veces no teníamos horario para grabar. O sea, o no tenía tiempo o tenía otras, ¿cómo se podría decir? Otras prioridades tenía. Entonces yo estaba en modalidad de trabajar, 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 trabajar. Entonces estaba haciendo lo que me gusta. Entonces yo seguí, seguí laburando, seguí laburando. Y entre esas cosas también hubo una persona muy cizañosa que me hizo pensar o creer de que no necesitaba de él para seguir adelante. En parte bien y en parte mal porque ese proyecto es muy hermoso. Gracias Andrés por haber sobrevivido a estas preguntas picantes. Para refrescarte, tomate una Sprite. La estoy tomando solo porque es sin azúcar. Gracias.